buenas muy buenas y buenas amigos y bienvenidos a un nuevo aviso importante anuncio importante también aparte que bueno primero una cosa importante que no puedo usar la pc y aparte y bueno qué problema hay porque no me enciende bueno a ver explicó explicó el contexto de esto si me estaba parpadeando la pantalla tanto viste que yo pensaba que era el problema de la gráfica pero no tanto de parpadear la pantalla se me apagó sola la pc literalmente se me apagó sola la pc con el sobrecargue sobrecalentamiento viste sobre calentó y lo limpia de qué onda y no enciende capaz que se sobrecalentó el cooler no sé no tengo idea así que mañana no sé si mañana estaré arreglando este problema no sé si va a ser el cooler o la fuente la verdad no sé pero ojalá ojalá tenerlo listo para hacer para noviembre porque en noviembre quiero hacer directo de geometría full para llegar al 2000 antes de finalizar el año y bueno mientras tanto yo estaba mientras tanto estoy jugando al fornay en la play 4 así que no tengo excusa vale no tengo excusa porque estoy jugando la play 4 bueno fornay en la play 4 y se me va bastante bien hay por cierto estaré mostrando un vídeo estaré mostrando bueno estaré subiendo un vídeo de cómo jugar al fornay sin necesidad de teclado bueno de hecho con mando y redondo únicamente como están viendo acá no sé si verá ese más bolsa más bolsa a ver así no se ve allá comando y redondo tengo así ahí y bueno tengo guardado acá así que lo estaré editando mientras pueda y lo estaré subiendo en youtube vale y también los libros intentaré sacarlo por por el móvil a twitch así lo estaré subiendo como torts y nada gracias a todos por el apoyo de siempre y nada chicos solamente es esto el éxito este vídeo suscríbete para más vídeos si no te gusta y otra cosa chicos otra cosa mañana en martes 25 de octubre voy a estar haciendo directo en el twitch en transmitiendo fortnite pero con la copa playstation a ver qué onda viste la de la segunda parte porque la primera parte me quedé con 44 puntos así que habrá que ver qué onda habrá que ver qué onda con esta segunda fase capaz que entre la final no sé aquí de las cosas como así que nada chicos gracias a todos por venir like si tuve este vídeo y suscríbete para más vídeos si lo nuevo y te gusta mi contenido así que nada chicos muchas gracias por ver muchas gracias por chame nos vemos en el próximo vídeo chao